Acompañado de su bailarina Jamie a ritmo de tango en la pista Mira quien baila, Emanuel Palomares Eso me enseñó mamá, Eso me enseñó mamá, Eso y muchas cosas más Hasta que te conocí, Y la vida con dolor, No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor, Y muy tarde comprendí, Que no te debí amar jamás, Porque ahora pienso en ti, Más que ayer, Mucho más Ahora quiero que me digas, Si no dio la pena, Haberte conocido, Porque no te quiero más No te revenlar, No te quiero más V narrative ¡Gracias!